Estos niños y jóvenes son unos genios. Lograron obtener 9 y 10 de promedio general en el ciclo escolar pasado. Emanuel Salvador Ruiz, 9.76 de primaria. Son 150 hijos de trabajadores agremiados a los diferentes sindicatos que integran la CTM en Puebla. Por su dedicación recibieron una beca de excelencia académica, que va desde mil hasta diez mil pesos de acuerdo con el promedio. No cualquier gremio le otorga este tipo de reconocimientos a los diferentes pequeños de diferentes edades y claro que es un gran logro setemista, es un gran logro sindical. Son ya más de 1.650 niños que hemos becado en los siete años que hemos implementado esta beca. Ya tenemos profesionistas, médicos, abogados. Muchos de ellos ya trabajan en las empresas al lado de sus papás. Erick terminó el cuarto año de primaria en San Andrés Cholula. Su promedio fue de 10. Se siente padre porque eso significa que le he echado muchas ganas y que de verdad me he esforzado. Estos niños son originarios de municipios de la Sierra Norte de Puebla, el Valle de Tehuacán, Puebla Capital y la Mixteca. Su padrino de lujo fue el periodista Javier López Díaz. Hay algunos chispazos de los niños muy inteligentes, muy ocurrentes. Yo creo que esa vivacidad tiene que irse al tema de comprometerse, como platicamos hace un rato, hacer un plan de vida. Este apoyo sin duda cambiará la vida de estos alumnos. Es muy importante ya que muchos niños dejan la primaria, dejan la secundaria y dejan los estudios truncos. Que se les siga motivando y que se les siga dando incentivos para que puedan continuar sus estudios es un muy buen regalo. Azteca Noticias.